¡Vamos a llamar a nuestra amiga Mabel Cruz Ispe! ¡Ajá! ¡En el segundo nivel! ¡Fuerte el aplauso para nuestra amiga Mabel Cruz! ¡Bravo! ¡Alessandra! ¡Bravo! ¡Que venga, que venga a nuestra amiga Mabel! ¡Diego, Diego! ¡Ven, Mabel, ahí está! Por aquí abajito nomás para que... ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Mucha suerte Mabel! ¡Gira la trueta ganadora de Ricardo Sanjano! ¡Vamos a ver qué premio se lleva! ¡Esta amiga Mabel! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Lleva a la familia la expectativa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué pie! ¡Se ha levantado el día Mabel! ¡Vamos a ver más! ¡No los premios no somos ni buenos por supuesto! ¡Premios representantes! ¡Sí, su mayoría! ¡Bien! 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 Es el mismo nombre, mira, Mabel Cruz. Vamos a ver. Otro, otro. Mueve, chocolatea bien, chocolatea bien. Oye, ahora sí, vamos. Mueve con tu mano así todo, todo. Hazlo así. ¡Bierda! ¡Ale! Demetrio Quispe Coronado, me parece la misma fiesta. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Demetrio! ¡Demetrio! ¡Que venga Demetrio! ¡Gracias, Alessandra! ¡Un aplauso fuerte para Alessandra! ¡Bravo, Alessandra!